Voy a introducirles al Dr. Gary Bartolomew. Él es el presidente del programa ESLI. Gracias a quien pudimos hacer todo este viaje. Ha sido un placer recibir a nuestros amigos de profesores asociados de Bolivia en este tour por los centros de ESLI que están ubicados en las diferentes universidades que han visitado. Hemos tenido el privilegio de estar en la Universidad del Sur de Illinois, en la Universidad de Minnesota Duluth, en la Universidad West Texas A&M, en la Universidad de Wisconsin Superior y ahora visitando la Universidad de Corpus Christi. Estamos muy entusiasmados en que hayan podido visitar nuestras universidades para así proyectar a todos los televidentes de Bolivia de qué se trata, cómo son nuestros campos universitarios. Y queremos contarles que ESLI está ubicado con oficinas en todas estas universidades. Los estudiantes pasan clases en las aulas muy confortables, duermen en la misma universidad en los dorms o dormitorios de la misma universidad y garantizamos su alimentación en los variados restaurantes y cafeterías de las mismas universidades que están estos integrados en las universidades y gozan de todos los privilegios que tienen los estudiantes aquí en estos Centros Superior de Estudios. ESLI es conocido por su preparación a los estudiantes en sus carreras universitarias. Nuestro objetivo fundamental es prepararlos para la admisión a la universidad. Es decir, cuando tú aplicas a ESLI también estás aplicando a la universidad. Así que cuando vas a solicitar tu visa americana ya has sido aceptado por la universidad y la visa incluye el nombre de la universidad a la cual tú vas a proseguir tus estudios superiores. Prácticamente ya estás aceptado a la universidad cuando tú completas tus estudios en ESLI. ESLI es una certificación de tu alto nivel de inglés así que el TOEFL no es requerido por nuestras universidades asociadas. Una vez que terminas el curso de ESLI tomas el examen sabiendo que tendrás un alto puntaje por lo aprendido en el programa. Muchas de las universidades ofrecen becas muy buenas. La gente de profesores asociados estará encantada en mostrarles los diferentes tipos de becas que están a tu disposición que inclusive en muchos casos podrás atender a nuestras universidades pagando hasta menos de lo que pagarías en una universidad privada en Bolivia. Amamos a los estudiantes bolivianos y queremos invitarles a que ustedes formen parte de estas universidades de nuestro programa de ESLI. Por muchos años lo hacemos con estudiantes de Bolivia, de Centroamérica y de todos los países del mundo. Los invitamos a que vengan y se unan a tener una excelente educación. Los preparamos para la universidad y para el resto de sus vidas. Tengan una buena educación. Te prepararemos para la universidad y para el resto de su vida. Hola, soy Chelsea, la directora del programa de ESLI en la Universidad de Texas A&M Corpus Christi. Damos la bienvenida a todos los alumnos sudamericanos, latinoamericanos y bolivianos a nuestra universidad. Hemos tenido muchos alumnos exitosos de Sudamérica y espero que vengan muchos más. Corpus Christi es una gran comunidad para estudiantes de habla hispana, entonces espero verlos pronto aquí. Hola, mi nombre es Juan Sebastián Serrano. Vengo de la ciudad de Bogotá, Colombia. Voy a estudiar finanzas en la Universidad de Texas A&M de Corpus Christi. Vine aquí por un programa llamado ESLI que ha logrado mejorar mi nivel de inglés. Ayuda a reforzar las falencias que he tenido y prepararme para la universidad. ESLI es un muy buen lugar para conocer personas de distintos lugares del mundo, poder interactuar con diferentes culturas y principalmente pues reforzar tu inglés y prepararte. Invito a toda la gente latinoamericana, de Latinoamérica, especialmente a la gente de Bolivia para que vengan acá y vengan a estudiar inglés en ESLI y después puedan lograr estudiar en la universidad. Hola, mi nombre es Nicolás Arenas. Vengo de Bogotá, Colombia. Hace cuatro meses estoy en la ciudad de Corpus Christi. Vine a través del programa de ESLI para estudiar después en la Universidad de Texas A&M, Corpus Christi. Voy a estudiar la carrera de Economía. El programa de ESLI es muy interesante. No solo me ayuda a reforzar el nivel de inglés que ya traía desde mi ciudad, pero me ha ayudado a conocer mucha gente de diferentes culturas y a ser más independiente, ya que es una experiencia totalmente nueva al vivir solo. Es muy diferente el nivel de inglés de los profesores en los países latinoamericanos al que uno aprende acá. Acá es mucho mejor y uno aprende a comunicarse realmente con verdaderos estudiantes americanos. Es una experiencia muy enriquecedora y se la recomendaría a todos los estudiantes de Latinoamérica, especialmente a los de Bolivia. Mi nombre es Farid Ghanem. Yo soy de la ciudad de Bogotá, Colombia. La verdad es que llegué hace cuatro meses. Entré a ESLI y la verdad ha sido una experiencia muy buena. Ellos me han ayudado a mejorar mi inglés para poder alcanzar mi programa de Ingeniería Mecánica, que es lo que yo voy a estudiar en la Universidad de Texas A&M, de Corpus Christi. La verdad es que es un buen programa en el que vas a conocer mucha gente y pues básicamente es muy chévere estar acá. Simplemente ustedes van a estudiar acá en una universidad muy buena y pues invitarlos a todos ustedes a la juventud boliviana y a todos los latinoamericanos a venir a este programa que en verdad es muy bueno, va a mejorar tu inglés y pues te va a abrir puertas a muchas nuevas posibilidades. Hola a todos. Mi nombre es Kevin Amaya. Vengo de El Salvador. Vine a través del programa ESLI. Me ayudó mucho porque vine a hacer mi maestría acá en Corpus Christi, Texas. A través de este programa pude obtener una facilidad de beneficios. Los invito a todos a que formen parte de este programa. Es muy interesante. Vale la pena. No se van a arrepentir. Es un lugar súper, súper bonito para estudiar y para alcanzar sus metas y sueños. Saludos a todos. Y ya está. ¡Gracias! 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 Ya lo queremos mucho Contame